Excelente Ricardo ¿Qué hay aquí adentro? O sea, yo me voy a comer esto, pero ¿qué significa esta piececita ya nutricionalmente hablando? Sí, pues la macadamia es un fruto seco y como muchos frutos secos sí tiene un alto contenido de calorías. Esta pelotita que vemos aquí, que se ve tan insignificante, es producto de un árbol que tiene más de 40 años de edad, de una flor que se convirtió en nuece por un periodo de aproximadamente nueve meses. Alguien la recogió del suelo y cuando la recogió se veía así, con esta cáscara verde. Esto pues hay que eliminarlo con una máquina. Esta casualmente son dos gemelas. Entonces se elimina la cáscara verde. ¿Así como acá? Queda exactamente así. Ya queda la nuez así en coquito. Esto hay que secarlo antes de partirlo y al partirlo pues tiene adentro ya la nuez de macadamia en su estado final. Esta nosotros no la horneamos, únicamente la secamos y esta tiene un poquito de sal. ¿Qué otros productos tienes en la finca? Tenemos chocolates blancos y oscuros con pedazos de nuez de macadamia. Tenemos harina de macadamia con la que hacemos la masa para los waffles y los panqueques. Mantequilla de macadamia que también se la ponemos encima a los panqueques y a los waffles, que es pues parecida a la mantequilla de maní. Además de eso le extraemos el aceite a la nuez de macadamia que resulta ser maravilloso como un humectante para la piel. Y de hecho lo utilizan muchas compañías en sus productos para la piel anti-edad. Nosotros también elaboramos una crema con el aceite de macadamia y una cera natural que conseguimos en Alta Verapaz. El ingreso a la finca es gratuito, no se cobra el ingreso y todos los visitantes reciben un breve tour de la plantación donde se les explica más o menos cómo es el cultivo, la historia de la finca. También tenemos un área donde se pueden probar los productos para la piel, se hace un masaje facial completamente gratis con el aceite. Y también además de eso tenemos un spa aquí en la finca donde ya se puede hacer unos tratamientos más completos. También hay un sauna de vapor, en fin, hay un par de actividades que se pueden hacer aquí. Uno puede pasarse una hora, hora y media bien entretenido aquí en la finca. ¡Gracias!